SAT Colombia, en cuanto a la línea de energía solar se trata. ¿Listo? Vamos a dar dos minuticos y se termine de conectar todas las personas. Y vamos a darle inicio a este webinar. ¿Correcto? ¿Me confirman, por favor, por el panel de preguntas si todos me escuchan bien? ¿Tenemos buena comunicación, muy buen sonido y pueden visualizar mi pantalla? Ok, perfecto. No siento más, vamos a darle entonces inicio. A esta nueva capacitación. Les reitero, bienvenidos. Nosotros somos ICTS Mayorista. Contamos con una marca propia que es SATPC. Esta marca, pues, ya lleva bastantes años posicionados en el mercado. De esto radica que hace estimadamente tres, cuatro años arrancamos con la parte de energía solar. Esto pensando en pro de cuidar el medio ambiente, el planeta. Uno de nuestros principios es ser sostenibles con el medio ambiente. Es decir, que nosotros cuidemos el medio ambiente con los equipos que nosotros brindamos. Poder darle solución. Nosotros somos una marca que brinda una excelente alternativa tecnológica de alta calidad para el sector comercial. Nosotros no solamente nos bajamos en brindar soluciones, en este caso para soluciones solares, tenemos otros tipos de soluciones, como soluciones tipo POS, seguridad electrónica, cableado estructurado, accesorios. Recuerden que tenemos también la parte de bioseguridad para este tema de la pandemia y nosotros estamos comercializando igualmente todo lo necesario, como son los zapabocas, las caretas, las gafas de protección, el alcohol antiséptico, entre otras cosas. Contamos con productos que producen un alto valor en rentabilidad, tenemos un servicio postventa de alta calidad, un stock de inventario que en lo general, por lo general siempre se mantiene. Hay algunos productos que se pueden tener falencias, pero es debido a la alta rotación que tienen. Un amplio portafolio de productos, disponibilidad de inventario y una agilidad en los procesos logísticos. Los principios por los cuales nos caracterizamos en la calidad, el cumplimiento y el respaldo que brindamos. Tenemos un cumplimiento en disponibilidad de inventario, en cuanto a servicio al cliente, una logística que está ágil en las entregas, es decir, intentamos y por lo general somos una empresa que nos destacamos bastante por este tema, de tener unas entregas a tiempo, unas entregas que son rápidas, de cierta manera. Contamos con un personal que está previamente capacitado para brindar cualquier tipo de información o de solución. Tenemos una mesa de ayuda o soporte técnico, en dados casos, y si necesitamos algún tipo de asesoría, si necesitamos algún tipo de cosa técnica, requerimiento técnico, contamos con un departamento previamente capacitado para todo este tipo de cosas. Y, importante en la marca SAT, en cuanto a garantías, dependiendo del monto, recordemos que es mayor a 300 mil pesos, contamos con un flete gratis por el envío. Nosotros recogemos y enviamos la garantía, siempre y cuando sea marca SAT. Tenemos tres transportadoras, una que es de nosotros, la transportadora funciona localmente para Bogotá, contamos con otra que es a nivel nacional, que es Servientrega, envía, tenemos un sistema de cotizaciones llamado STON, y KCRM, para tener toda la trazabilidad de lo que nosotros estamos brindando. De igual forma, el respaldo que nosotros ofrecemos, llegamos a hipercomercios, comercios medianos y pequeños comercios. Tenemos una gran variedad de productos que pueden aplicar para cualquier tipo de producto, independientemente sean productos pequeños desde el uno a uno, hasta mayoría, distribuidores, ventas por volumen, lo podemos manejar con nosotros. Ofrecemos una solución completa y aceptada para cada tipo de nicho de mercado. Es decir, nosotros llegamos a los que manejan puntos de venta, movilidad, identificación y marcación, consumible, seguridad electrónica, cables, señalizaciones digitales, domótica, que es muy importante para todo este tema de las casas, protección de energía y el tema que vamos a ver hoy, energía solar. ¿Listo? Para el día de hoy, y entrando un poquito más en materia, vamos a visualizar los siguientes temas. Vamos a visualizar qué es la energía solar, qué beneficios tiene, los tipos de instalación, qué terminología coloquialmente se utilizan, cuáles son los elementos del sistema, los tipos de sistemas solares, factores de selección y un mercado objetivo. Básicamente, estos son los puntos que vamos a tratar durante esta charla. Esto va a ser algo que no va a ser tan monótono. Vamos a hacerlo, voy a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Al final les mostraré la página web de nosotros, donde ustedes pueden encontrar todo este tipo de productos, pueden visualizar fichas técnicas y, en dado caso, los manuales de manera digital. ¿Listo? Bueno, entrando un poquito más en materia. ¿Qué es la energía solar? La energía solar es una energía que es renovable, es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde tiempos, tiempos, tiempos atrás, desde la gran antigüedad, se podría decir, mediante diferentes tecnologías que han venido evolucionando. La energía solar, como lo dice el concepto de la energía, o el aprovechamiento, más bien, el aprovechamiento de toda la radiación solar, toda la radiación que emite el Sol y llega a la Tierra. Nosotros, por medio de nuestros paneles, de nuestros equipos solares, aprovechamos todo este tipo de radiación que genera y todo esto lo vamos a presentar, los equipos lo van a convertir en energía aprovechable, energía eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué dicen que es una energía renovable? Porque es una energía que no se va a agotar. A menos que el Sol se apague. Pero, pues, para esto, según la ciencia, dice que falta bastante tiempo. Son 10 mil millones de años hasta donde tengo conocimiento. Puede ser un poco más. Entonces, pues, aún tenemos bastante tiempo para seguir aprovechando. Además, que la energía solar es una energía que es bastante económica. Es una energía que, pues, se puede aprovechar en diferentes sitios. Dependiendo también el lugar y para lo que la necesitemos. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con energía solar? Uno, que tiene un fácil acceso. La energía solar, básicamente, los equipos son muy sencillos de conectar. Son equipos que quizás inicialmente tienen un valor considerable, valor que uno puede decir, bueno, es un poquito alto, pero ya viendo lo costo-beneficio a profundidad y llegan un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta que, pues, es una inversión alta al principio, pero ya después esto se va viendo reflejado en ganancias para nosotros. Porque baja muchísimo el consumo de energía eléctrica, igualmente el costo. ¿Listo? Segundo, que llega a lugares donde no se puede llevar electricidad. Esto es un punto a favor. Y es un punto muy importante. Como sabemos, en Colombia, hay varios lugares donde no contamos con energía eléctrica o tenemos deficiencia en energía eléctrica. Creo que para nadie es un secreto y es algo muy común mirar los lados de la costa, la costa colombiana, costa caribe, donde se presentan varios temas y donde varias veces se repite el mismo tema por noticias, por periódicos, donde dicen, pues, que la energía no es muy buena. Tenemos electrificadoras que, pues, no brindan su servicio como debería ser. Para este tipo de necesidades podemos trabajar con energía solar. Recordemos que, pues, en la costa caribe tenemos una radiación muy alta, ¿sí? Por la altitud, por el tipo de zona, el clima que manejan la radiación es bastante alta. Y nosotros estamos dejando ir ese mercado, estamos dejando ir esa radiación y estamos, pues, lo que dicen vulgarmente, se está pagando lo que no se debería pagar por energía que no se ha consumido. ¿Listo? Aparte de llevarlo a donde yo quiera, llámese casa, llámese finca, llámese apartamento, llámese, no sé, casa quinta, cabaña. Tenemos que tener en cuenta que es de muy fácil instalación. La instalación no es complicada, es muy sencilla. Son equipos que no vamos a tener que hacerle un mantenimiento periódico. Es decir, tenemos un mantenimiento que sí se tiene que realizar, pero, pues, esto se realiza con un tiempo bastante largo. Entonces, pues, ahí también estamos hablando que, pues, el mantenimiento no es que sea muy necesario y muy constante. Entonces, esto va a ser un gasto menos. En la red eléctrica, para hacer mantenimiento, pues, obviamente no se va a poder. Sí, esto ya es algo... Algo, pues, que ya viene con el tiempo. Ya uno lo va aprendiendo con el tiempo. ¿Listo? Un segundito. ¿Tenemos algún tipo de preguntas al momento? Me dice don Eduard David Cárdenas que para el tema del mantenimiento se recomienda una vez al año. Bueno, sí es cierto, tiene razón en decir que es recomendable hacerlo una vez al año. Pero todo esto depende del tipo de panel que se está instalando. Recordemos que, pues, todo esto depende del tipo del panel y de la tecnología. Que no está de más quizás limpiarlo, pasarle un paño suave, limpiarle las hojas, limpiarle la tierra que se puede generar por todo el tema de la polución y todo esto. Pero, pues, se puede trabajar, como dice don Eduard. Todo ya depende del área donde estemos ubicados, del lugar, del sitio donde se esté trabajando. Y, pues, de esto también depende la contaminación. Y, igualmente, al momento de cotizar un sistema de energía fotovoltaico, es importante tener en cuenta que necesitamos conocer el tipo de zona, necesitamos conocer el tipo de radiación que se va a tener y de esta manera vamos a saber también qué tipo de panel vamos a instalar, ya que existen diferentes tipos de paneles y cada panel contiene una función diferente. ¿Listo? Ya como tercer punto, es una energía renovable, lo que hablábamos en un principio, de bajo costo. Su mantenimiento es muy sencillo, no es necesario hacerlo a diario. Y, importante, son equipos silenciosos y que ayudan a bajar la contaminación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y creo que, pues, en la época que estamos es importante cuidar el planeta donde nosotros habitamos. Por esta manera, es que, pues, es importante trabajar muchísimo el tema de energía solar para ayudar a cuidar un poco más el planeta. Esto vamos a darle continuidad a nuestra presentación. Beneficios. Contamos con beneficios de que es una tecnología renovable, una energía renovable, una energía inagotable, no es contaminante, contribuye a un desarrollo sostenible, es modular y es muy versátil, adaptable a diferentes tipos de situaciones que necesitemos. Permite aplicaciones para generaciones eléctricas a gran escala y también para pequeños núcleos aislados a la red. Ya que es donde nosotros empezamos a mirar, empezamos a indagar el tipo de instalación que nosotros queremos realizar. Hay unos que vienen conectados a la red y otros que vienen aislados a la red. Todo depende del tipo de conexión que yo quiera realizar en el lugar donde yo me encuentre. De esto depende también, hay ciertos equipos que pueden facilitar la venta de corriente de una red eléctrica en un futuro no muy lejano. Dependiendo el tipo de equipo, esto permite vender corriente y que ya la electrificadora nosotros, en vez de deberles a ellos, ellos empiecen a deberlos a nosotros. Son equipos de alto costo. Se puede hacer, sí, pero es complicado. Por lo general, ninguna electrificadora permite esto, obviamente, por las pérdidas que pueden generar, pero sí existen equipos que lo hacen. Instalación. Bueno, para poder instalar un buen sistema de energía solar, hay que tener en cuenta que hay cinco parámetros que son primordiales, cinco conceptos, cinco preguntas que debemos hacernos antes de empezar a instalar un equipo de energía solar. Uno, necesitamos conocer cuál es el consumo en Watt que va a tener todo nuestro proyecto. Es decir, necesitamos saber cuántos equipos se van a conectar a la red, cuánto es el consumo por cada equipo, cuánto es el, los Watt que va a consumir y pues de esto cuánto tiempo lo vamos a necesitar para que nos soporte el panel. Es decir, si lo necesitamos solamente ocho horas, doce horas o lo necesitamos veinticuatro horas los treinta días del mes, treinta y un días del mes. ¿Sí? O solamente quiero que me dé un servicio de respaldo en caso de que se vaya la luz e ingrese automáticamente la energía solar. Esto es posible. Cualquiera de estas opciones es posible. Todo depende también del tipo de instalación que vayamos a realizar. Pero importante conocer el consumo en Watt que va a tener cada uno de nuestros equipos en el proyecto. Dos, conocer el lugar donde se va a conectar y así realizar un análisis del tipo de radiación que se genera en la zona. De esto depende igualmente el tipo de panel, lo que les explicaba. Hay unos paneles que vienen en silicio, 100% puro silicio y pues estos obviamente van a aprovechar mejor la radiación. Pero en días nublados o en zonas que son muy muy dadas a que hace bastante sol pero en su debido momento se oscurece o es nublado o llega a cierto punto en que va a llover baja mucho la absorción de esta radiación. Los que vienen 100% silicio. Los que vienen monocristalinos o que vienen con baja cantidad de silicio y otros componentes estos son los equipos que más se aprovechan para este tipo de locaciones. ¿Listo? Debemos conocer también y proporcionar el lugar adecuado con las especificaciones y normas requeridas para este tipo de instalaciones. Inicialmente nosotros debemos saber para qué van a necesitar los paneles los componentes del sistema fotovoltaico en qué lo van a poner a trabajar y cómo va a ser el tipo de radiación para aprovecharla mucho mejor mucho más a fondo. Es decir nosotros necesitamos conocer si es ejemplo en los llanos orientales hacia dónde puedo inclinar el panel o cómo lo debo ubicar para aprovechar mejor este tipo de radiación no va a ser siempre la misma radiación no va a ser igual. Entonces todo esto depende de de lo que les digo las normas están establecidas por por el ministerio de de mintí esas normas no las tengo en ese momento esas se las debo les soy muy sincero en eso no las tengo las estoy consiguiendo no las tengo en ese momento yo les debo esas normas una de las en la siguiente capacitación si podemos la vamos a hacer técnica voy a buscar la manera de generar la certificación técnica con estos equipos entonces quizás ya para esta siguiente pueda contar con las normas y les pueda explicar mejor a qué hace referencia estas normas ¿listo? como siguiente punto nosotros debemos conocer el tipo de solución fotovoltaica que vamos a hacer y realizar el mantenimiento regular el tipo de solución es si va conectado a la red o va totalmente aislado ¿listo? para las personas que somos nuevas que no conocemos mucho del tema pero nos interesa conocer hay cierta terminología que debemos tener en cuenta es una terminología que pues básicamente diría yo vulgarmente es de principiantes pero es importante tenerlo en cuenta ¿listo? entonces debemos saber qué es el voltaje el voltaje de la tensión eléctrica o diferencia de potencia en una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos la eficiencia en lo que es el porcentaje de efectividad que tiene el panel de transformar la energía solar a energía eléctrica la radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol los amperios es la unidad de corriente eléctrica la unidad en que se mide la corriente eléctrica el watt pico es la cantidad de potencia producida por una célula o módulo bajo las condiciones nominales kilovatios es la unidad de potencia equivalente a mil vatios el watt es la unidad de potencia eléctrica o de cantidad de trabajo en una unidad de tiempo esto se mide por joules sobre segundo en una corriente de un amper con una potencia de un volt produce un watt de potencia listo básicamente pues esta es la terminología sé que es un poquito enredada esto ya lo con más calmita lo vamos viendo a medida de que va pasando la presentación y que vamos aprendiendo más de este tema de energía fotovoltaico vamos a aprender un poco más listo cuando nosotros utilizamos un sistema de energía solar de energía fotovoltaico debemos tener en cuenta que hay cinco cosas que son primordiales para tener en nuestro sistema uno debemos conocer que necesitamos paneles solares recordemos que en el mercado local se encuentran diferentes medidas en cuanto a paneles es decir encontramos un panel que viene desde 100 sin vatios si no estoy mal hasta 600 700 vatios todo depende del tipo de consumo que nosotros vamos a tener listo tenemos unas controladoras controladoras que vienen de referencia MPPT y PWM más adelante vamos a ver a qué hace referencia ese cambio de MPPT y PWM listo tenemos inversores los inversores son una pieza importante cuando vamos a conectar estos equipos a la red listo tenemos inversores on grid y off grid y súper 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 importante tener en cuenta las baterías las baterías yo siempre recomiendo que en un sistema de energía fotovoltaico las trabajemos en litio ¿por qué en litio? porque el litio transforma la energía la almacena y una vez la va a devolver por decirlo de cierta manera nos está emitiendo una energía más limpia más pura lo que son las baterías en litio tenemos pues otros tipos de batería como la batería seca batería en gel batería en ácidos todas estas se pueden utilizar lo que pasa es que pues su rendimiento no va a ser el más óptimo para este tipo de soluciones yo recomiendo bastante lo que son las baterías en litio listo entrando un poquito más a fondo vamos a conocer qué es un panel solar y cómo funciona un panel solar listo un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para generar calor o electricidad los paneles solares fotovoltaicos constan de multitud de celdas llamadas células fotovoltaicas y convierten la radiación solar en electricidad cómo funcionan estos paneles ellos tienen una célula internamente ¿cierto? internamente el panel tiene dos cargos una de protones y una de neutrones cuando ingresa la radiación solar lo que va a hacer es como un ejemplo así de coloquial como cuando nosotros estamos fritando algo y a ese aceite caliente le agregamos una gota de agua vemos la reacción que empieza a saltar el aceite por todo lado lo que va a hacer la radiación es generar una reacción eléctrica en estos tipos de protones y neutrones y electrones perdón para que cuando se caliente generen un movimiento y ese movimiento ese roce entre esas dos cargas va a generar la carga eléctrica básicamente pues este es el funcionamiento del panel lo que les he explicado hace momentos atrás comercialmente nosotros tenemos tenemos paneles monocristalinos y policristalinos ¿cierto? los monocristalinos están compuestos por células monocristalinas sus células son puras en silicio ¿cómo se diferencian estos dos paneles? porque el que viene monocristalino o el panel que es puro viene de color negro sus costos son pues un poquito más soltos pero así mismo su productividad es mucho más efectiva en dado caso que el panel esté sucio o el día esté nublado o le caigan hojas o bueno cualquier tipo de suciedad empieza a afectar su rendimiento porque no deja absorber toda la la radiación solar ¿listo? cuando hablamos de un panel policristalino es un panel que está compuesto por células policristalinas es decir están hechas las células por múltiples cristales que nos van a ayudar a tener un mayor rendimiento este panel es un poco más económico el color de este panel es de color azul oscuro y su productividad se va a ver o sea no se va a ver afectada en ningún tipo de condición de condición perdón o de obstrucción es decir el panel puede tener un poquito de tierra algunas hojas tampoco digo llegar al punto en que las hojas curan totalmente el panel porque obviamente nos va a afectar el trabajo pero si puede tener algún tipo de suciedad o un día nublado y el panel no va a afectar su operación él va a seguir trabajando como o sea normalmente ¿listo? ¿cuáles son las controladoras? las controladoras es un regulador de carga solar que pues se encarga de controlar constantemente el estado de carga de las baterías y regula la intensidad de carga con el fin de alargar la vía útil de las baterías en ciertas ocasiones dependiendo del tipo de instalación nosotros podemos conectar dispositivos que vayan directamente conectados a la controladora pero recordemos los equipos que van conectados directamente a la controladora son equipos que manejen una corriente directa no puede ser alterna ¿por qué directa? porque el panel nos está generando a nosotros cierto tipo de voltaje que es un voltaje bastante alto y lo que vamos a hacer es conectar el panel a estos dos puntos iniciales los vamos a marcar a estos dos punticos iniciales vamos a conectar el panel los dos puntos intermediarios las dos borneras intermedias vamos a conectar las baterías si nosotros tenemos un equipo que maneje corriente directa lo podemos conectar en estos dos punticos esto es siempre y cuando nosotros queramos darle energía solamente a un equipo sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica ¿listo? cuando es corriente alterna no es aconsejable porque podemos quemar el dispositivo eléctrico recordemos solamente corriente directa lo podemos conectar directamente a la controladora el principio lo que les explicaba el panel solar viene conectado a las dos primeras borneras las baterías vienen a las dos borneras intermedias y pues el tipo de elemento que vayamos a conectarle reitero corriente directa lo podemos conectar en las dos últimas ¿listo? de esta manera para así poder darle mayor solución y pues evitar quizás que tengamos consumos de más la corriente normal me pregunta don Julián los controladores híbridos que sirvan para eólicas hasta donde yo tengo conocimiento don Julián estos controladores vienen diseñados solamente para energía solar tendría que hacer las pruebas si funcionan con lo de energía eólica la verdad no estoy seguro me tocaría hacer las pruebas para confirmar bien y así salir de dudas creería que sí creería yo que sí en lo que tengo entre mi conocimiento pero es mejor hacer las pruebas y estar totalmente seguros de ello ¿listo? importantísimo lo que hablábamos hace pocos minutos la diferencia entre un controlador PWM y un controlador MPPT las personas las personas que conocen de energía solar conocen y saben que comercialmente hay dos tipos de controladores y cada uno cumple una función diferente ¿listo? el controlador PWM es un controlador un poquito más pequeño ¿para qué no sirve? para controlar la modulación de los pulsos solo dispone de un diodo en su interior que por tanto pues los paneles solares funcionan la misma tensión que las baterías solares es decir lo que va a hacer este controlador es mantener la misma tensión entre las baterías y el panel ¿listo? un controlador MPPT o maximizador solar dispone además del diodo de protección un convertidor de tensión de CC a AC y de un seguidor de punto de un punto máximo de potencia son capaces de adaptar la entrada fotovoltaica y la tensión de las baterías en este caso pues ya contamos con un un controlador de mayor potencia donde ya nos sirve para controlar un poco más la tensión entre baterías y la entrada fotovoltaica es decir yo puedo dejar una tensión del panel un poco más baja y la de las baterías un poco más alta o viceversa todo esto pues con el fin de dar mayor efectividad a nuestro consumo me comentan acá por el panel de preguntas que para la energía eólica son otros inversores no sé si tengas algún tipo de referencia que me puedas quizás colaborar para así mirar pues qué diferencia hay de todas maneras esta energía eólica ya que estamos tocando este tema está en planteamiento para que ZC para que SATLA empiece a manejar estamos en estudio vamos a ver si se puede trabajar ya hay como un datico extra sobre la presentación ¿listo? inversores ya como tercer punto cuando hablamos de un inversor son los que se utilizan para convertir la corriente continua en corriente alterna de esta manera poder ser aprovechada básicamente lo que hace el inversor es transformar la energía que viene del panel pasa por el controlador viene de una corriente directa y la vamos a convertir en una corriente alterna es decir la corriente que nosotros tomamos de las de los tomacorrientes del hogar de que viene de de los tacos que es lo que genera ¿listo? y esto podemos este tipo de corriente ya puede ser utilizada después de que sale el inversor ¿listo? recordemos hay inversores on-grid y off-grid cuando hablamos de un inversor on-grid es un inversor que va conectado a la red es decir es un sistema de energía fotovoltaico que nos va a brindar un respaldo en dado caso que se vaya la luz ¿cómo funciona este sistema? es muy similar al de una UPS cuando nosotros lo tenemos conectado a la red el automáticamente detecta cuando se corta la luz cuando hay algún fallo eléctrico y tiene pues el cambio de de energía directamente tiene 0.6 0.7 milisegundos de retardo en empezar a generar el paso de corriente que está tomando las baterías y que está procesando el panel recordemos que pues el panel va a pasar la corriente y por medio del controlador se va a conectar a las baterías es el que nos va a mantener cargadas las baterías y de las baterías nosotros vamos a tomar el aprovechamiento y son en la corriente que va a pasar por el inversor y va a ser aprovechada en el hogar o donde nosotros tengamos instalado el sistema eléctrico ¿listo? dependiendo me pregunta acá don Elías Mendoza que si solamente vienen monofásicos dependiendo también el tipo de inversor viene bifásico monofásico o trifásico los que son de 10 kVA si no estoy mal creo que son trifásicos de 3 a 6 7 kVA son monofásicos y pues ya de de 1000 y de 500 vendrían siendo bifásicos las baterías pues lo que lo que les venía diciendo es la que sirve para almacenar la energía y consumirla pues en horas de poca radiación solar o en la noche ventajas que son libres de mantenimiento y desventajas pues que tienen una vida útil aproximada de 5 años dependiendo también lo que lo que que dependiendo también lo que la pongamos a hacer regálenme un segundito acá ya tenemos un diagrama de conexión entonces esto es importante tenerlo en cuenta acá pues está un poquito más ilustrado de cómo va a funcionar básicamente nuestro sistema nuestro sistema fotovoltaico me hacen una pregunta acá el señor Juan David Juan David Pinto qué ocurre si las baterías se llenan de energía los paneles dejan de producir lo que va a pasar en ese momento don Juan David si las baterías llegan a su tope máximo de carga el panel no va a dejar de recibir una de las baterías quedan en su tope máximo lo que hace el inversor el perdón el controlador es decir ya las baterías las tengo llenas voy a empezar a pasar esta corriente va directa al inversor entonces el inversor por medio de las baterías empieza a a recibir toda esa corriente que la empieza a suministrar a los equipos que nosotros necesitemos siempre las baterías van a estar llenas nunca vamos a ver digamos una batería que está bajita de carga a menos de que el panel deje de funcionar recordemos que pues por la ubicación geográfica y pues por todo lo que lo que ha pasado nosotros a nivel mundial tenemos una red es un solar bastante alta tanto en el día como en la noche quizás en la noche baje un poco porque no tenemos el sol directamente pero aún así la radiación sigue llegando listo entonces la radiación el panel siempre nos va a estar emitiendo la la energía a nuestro controlador el controlador siempre 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 va a estar emitiendo esa misma corriente a las baterías en dado caso que las baterías ya estén llenas si lo que va a hacer es llega la corriente acá e inmediatamente va a salir hacia el inversor para que el inversor haga la transformación de corriente alterna a corriente perdón de corriente directa a corriente alterna y sea aprovechada por nuestros equipos electrodomésticos listo que si en dado caso el panel dejó de funcionar o hay mucha nubosidad y el panel no no alcanza a tomar esta radiación simple y sencillamente con el arreglo de baterías que nosotros tenemos vamos a tener una un respaldo una carga y se va se va a trabajar directamente desde las baterías como la nubosidad no va a durar más de dos tres horas dependiendo del lugar una vez empiece a ver un poco de sol el panel empieza nuevamente a seguir absorbiendo la radiación y a pasarla para poder cargar las baterías pero siempre siempre el panel va a estar absorbiendo radiación y siempre va a estar enviando carga desde al controlador y el controlador a la regla de baterías siempre va a funcionar de esa manera independientemente pues el lugar y todo eso me pregunta don Pablo Andrés en caso de descargas eléctricas por lluvia no le entiendo su pregunta don Pablo a que hace referencia mientras don Pablo me genera bien la pregunta para poderles dar solución poderles indicar como es el funcionamiento les cuento el panel lo que les lo que les explicaba ahorita Juan David emite la energía directamente al controlador recordemos que el controlador tiene dos puertos un positivo y un negativo en el cual nosotros podemos conectar equipos que vienen con corriente DC corriente directa listo en algunos casos hay unos equipos que se dejan monitorear a la red y nosotros no tenemos este monitoreo directamente por red desde acá desde el controlador va al arreglo de baterías me preguntaban hace poco como hacen para conocer el tiempo que le va a durar la batería esto depende del tipo de arreglo que nosotros vayamos a hacer y el consumo depende del tipo de instalación que hagamos es decir si va a hacer una instalación un arreglo de baterías que va en paralelo o en serie de esto depende que aumente el voltaje o el amperaje listo de esto pues depende igualmente el tipo de respaldo y el tiempo de respaldo que nos va a generar en cuanto a la autonomía y todo este tema de respaldo contra la contra el consumo de estos equipos listo igualmente el consumo que tengan los equipos debemos mandarle un 2-3% por encima del consumo total para tener un respaldo óptimo si lo dejamos menos del 2% el respaldo no es que sea el mejor si vamos a contar con un respaldo pero pues no es muy óptimo ah ok ya le entendí la pregunta me dice que cuando un rayo cae sobre el panel el panel tiene unas resistencias para esto está diseñado tiene unas resistencias y tiene unos aislantes igualmente el panel al momento de conectarle tiene un polo a tierra que va conectado como su nombre dice directamente a tierra para que esta descarga no afecte el panel sino de una vez lo envíe directamente a la tierra listo en dado caso que se dañe el panel hay algunas referencias algunos paneles y algunas marcas que dejan cambiar los solos las solas celdas los solos cubículos que se quemaron en otros toca cambiar el panel completo esto depende mucho del tipo de panel que compremos me dicen que como se calcula el arreglo de las baterías esto depende del consumo que vamos a tener es decir si nosotros vamos a conectar 20 o 30 equipos cierto entonces de estos 20 y 30 equipos nosotros podemos decir fácilmente que que tienen un consumo aproximado no sé 3000 vatios 4000 vatios si entonces nosotros esto lo vamos a convertir a voltaje y ahí nosotros decimos bueno una hora me están consumiendo no sé 30 vatios 40 vatios entonces necesito saber tener un respaldo de 8 10 horas sacamos los cálculos y ahí nos dice más o menos cuánto va a ser el consumo total durante esas 8 10 horas y vamos a mandarle un poquito más por encima es decir ejemplo que me digan no va a consumir 20 voltios 30 voltios entonces vamos a mandarle un arreglo de batería de 40 de 50 para que me dé un respaldo total sobre sobre los equipos me preguntaba don Elías ¿qué tan usual puede verse afectado los paneles por descarga? la verdad no es muy usual dependiendo o sea todo depende del sector donde nosotros estemos igualmente los materiales por los que está compuesto el panel no son ¿cómo decirlo? no atraen mucho el tema de los rayos de energía eléctrica ¿sí? la producen pero más no la no la atraen no la llaman por decirlo de cierta manera entonces al tener eso pues lo que vamos a lograr es evitar esto una vez si el rayo llega a caer sobre el panel directamente que no es muy común de haber casos deben haber deben existir obviamente no es muy común no conozco hasta el momento el primero sé que tienen el polo a tierra donde generan la descarga y evitaría pues que se quemara el panel en algunos casos se conoce que se han quemado las celdas y esas celdas son cambiadas en algunos casos depende mucho del tipo de panel para que se cambien las celdas y así evitar pues cambiar todo el sistema me pregunta me pregunta don Álvaro Bedoya ¿cuánto tiempo se recupera la inversión sobre una instalación solar? esta es una pregunta muy buena ustedes pueden empezar a ver cambios a partir de los dos tres meses ¿por qué? porque ustedes tienen un sistema solar fotovoltaico que ustedes lo que están haciendo es evitar el consumo de la red eléctrica de la electrificadora llámese Coenza llámese no sé Energy Colombia ejemplo no sé hay miles de electrificadores dependiendo de la región en las cuales ellos cobran por el servicio que les están brindando ustedes de prestar energía eléctrica para el funcionamiento de sus equipos entonces lo que ustedes están diciendo es venga no yo lo voy a tener a usted como electrificadora para que ustedes me sirvan de respaldo a mí pero yo voy a montar mi propio sistema para que me genere electricidad a mí sin generar costos entonces una vez nosotros hacemos esto podemos mantener en el día trabajando con los paneles solares donde más consumo tenemos y en la noche podemos conectar la red eléctrica eso pues depende también del movimiento de los sacos de esta manera pues nosotros también empezamos a ver disminuciones en los consumos empezamos a ver pues que empieza a ser mucho más factible y mucho más rentable el tema de energía solar listo acá es donde donde me gustaría ingresar y ya esto es un poco más más profundo ya es más tema como como conocimiento ya son los tipos de conexión que nosotros vamos a encontrar comúnmente y comercialmente en cualquier tipo de mercado listo entonces tenemos consumos globalmente existen dos familias existe la familia on-grid y off-grid listo on-grid quiere decir que son equipos que vienen conectados a la red eléctrica off-grid que vienen aislados de la red eléctrica es decir no traen conexión funcionan por sí solos listo uno que es el autoconsumo directo es un tipo de solución solar que no utiliza respaldo en baterías y está enfocado en ambientes de consumo inmediato sobre consumo energético como energético diurno en el hogar es decir es un arreglo que nosotros vamos a trabajar en este caso en el controlador donde veíamos que se le conecta el inversor ya no vamos a conectar las baterías no vamos a conectar las baterías sino vamos a conectar directamente el inversor cosa que la energía que nos emita los paneles la transforme el controlador la envíe por el inversor y el inversor ya nos saca la transformación de AC de DC perdón a AC y ya las vamos a consumir nosotros en este caso nosotros no vamos a tener un respaldo de baterías no vamos a tener un banco de energía ahí en caso de que nos falle el panel o que no tengamos luz eléctrica es decir en un día nublado en un día que esté de tormenta que es bastante oscuro que la radiación es bastante baja y si se nos va la luz teniendo un sistema de autoconsumo directo es muy posible que nosotros nos quedemos sin red eléctrica tanto en el panel como en la red eléctrica normal debido a lo que les estoy comentando listo 2 es un sistema de instalación donde el panel fotovoltaico nos suministra corriente continua DC el cual debemos conectar al inversor para que nos genere lo que les explicaba nos genere el cambio de corriente alterna además de esto el tipo 2 es cuando funciona con batería y con un inversor entonces ya en este caso le adicionamos las baterías para que nos empiece a dar un almacenamiento no es muy alto es un respaldo pequeño pero aún así es un respaldo que tenemos en autoconsumo directo me pregunta don Elías que si es estable el voltaje la verdad no recordemos que pues dependiendo del controlador se va a mantener una regulación en cuanto a los picos de voltaje quizás ahí pueda mantenerse el voltaje pero pues el panel no es que me genere un voltaje continuo lo que va a generar la estabilidad es el controlador me pregunta me dice don Eduard que existen equipos híbridos que permiten la conexión entre on y off si los hay en ICTAC no los tenemos pero equipos que vienen híbridos que manejan el consumo directo o sea pueden funcionar tanto en on grid como en off grid si los hay para manejar los dos tipos de conexión con un solo inversor esto ya son equipos que pues se configuen comercialmente en ICTAC no los tenemos en ICTAC lo que manejamos es equipos que vienen netamente on grid y netamente off bueno en sistemas híbridos ya nosotros podemos manejar los bancos de baterías entonces acá ya es agregar una fuente externa de potencia este banco de baterías dependiendo también del tipo de consumo y el tipo de instalación que ellos estén realizando puede ser un banco de baterías o una planta eléctrica o una planta gasolina una planta gas a diésel o en algunos casos como lo manejan en algunas grandes empresas baterías de hidrógeno esto en llegar a agotar el banco de baterías que se le condiciona al sistema o sea ya esto es un banco de baterías de una fuente externa de potencia que nosotros agregamos ya como extra a nuestro sistema de energía fotovoltaica me pregunta don Elías ok sin baterías es confiable el sistema AC si es confiable porque nos va a mantener el voltaje es decir recordemos lo que le explicábamos ahorita y era que el controlador es el único que va a controlar los picos de voltaje porque el panel me puede mandar a mí una onda de picos entonces lo que vamos a hacer con el controlador simplemente es coger esos picos y regularlos en una línea directa lo que hace el inversor es coger la línea directa que está enviando de corriente DC y la va a convertir a corriente AC es decir va a ser la transformación pero va a mantener el mismo voltaje para que sea aprovechable para los equipos la única falencia en este caso en este tipo de conexión es que no vamos a tener un respaldo de baterías es decir en caso de que se vaya la luz y que no tengamos un respaldo de almacenamiento de energía se nos agota la radiación o por X o ya razón el panel no alcanza a tomar toda la radiación como debe ser y solamente pues va a caer esa radiación ese tipo de corriente va a tener falla eso es lo único que hace diferente a los demás me pregunta don Juan he escuchado que también existen muchos microinversores para cada panel ¿cuál es más recomendable? don Juan dependiendo lo que le digo es que no no es tanto que decidir a este panel por ejemplo un panel de 250 yo le cotizo un inversor de tanto y un controlador de no sé de 60 en la energía fotovoltaica se divide cada cosita va por separado esto se cotiza como si fueran alarmas de ese ejemplo donde nosotros vamos a cotizar cada cosita independiente todo depende del consumo todo depende del lugar de instalación todo depende de donde nosotros lo vamos a poner de la radiación que tenga depende también el tipo de panel la calidad del panel depende el tipo de inversor el tipo de controlador con qué tecnología se va a trabajar todo es va muy independiente entonces en este caso nosotros no yo no podría decirle traje un panel de 250 con un inversor de 1000 y un controlador de 40 ejemplo no puedo hacer eso regáleme un momentico por favor ¿cuál es más? qué pena con ustedes ya ya volví a retomar entonces lo que les he explicado no podemos hacer ese tipo de de asesoramiento sin conocer previamente el consumo y sin conocer el lugar donde se va a instalar porque podemos generar una una asesoría errónea ¿listo? a lo que me comentaba don Elías que si el principio es como si fuese una UPS online sí si en pocas palabras sí el principio que su madre se me planteó ahí por el chat de preguntas es correcto ¿listo? vamos a darle entonces continuidad tenemos ahora los equipos que son on grid ¿qué quiere decir on grid? que vienen conectados a la red es un sistema de energía aprovechable que nosotros vamos a conectar directamente a la red es decir ya no va a ser un sistema independiente ya no va a ser un sistema que yo tomo la energía del sol y la voy a pasar por controlador por inversor y me va a llegar directamente a los equipos en este caso lo que voy a hacer es conectarla a la misma red eléctrica que le está llegando a la casa listo le está llegando al apartamento a la oficina a la empresa a la cabaña donde lo tengamos funcionando ¿cómo nos va a funcionar? en caso que tengamos fallas de corriente eléctrica la que llega del poste la que llega de la electrificadora la que llega de la empresa el prestador de servicio lo que va a hacer el panel es empezar a tomar este tipo de corto lo va a procesar y de una vez va a empezar a dar autonomía con las baterías y con la carga que tiene el panel ¿listo? en dado caso que estemos trabajando de esta manera ¿sí? y tengamos corriente continua dos, tres días de corriente continua para que no presente falla ni nada me preguntarán ¿qué pasa con la carga de las baterías? recordemos que las baterías para que no se nos dañen tienen que estar en un proceso continuo de inicio de de corriente o si no se nos van a dañar entonces el panel nunca va a parar de funcionar el panel básicamente lo que va a hacer es mantener la corriente mantener el voltaje y el amperaje de las baterías ¿listo? mientras las baterías empiezan a generar su circuito de corriente por todos los equipos me pregunta don Ramiro buenos días quería saber cuáles son los valores adecuados del módulo solar de la controladora solar con respecto al calor o radiación lo que les he explicado ahorita don Ramiro y esto depende también del tipo de radiación que se genere hay varios programas que nos generan espectros de radiación con respecto a eso pues nosotros también necesitamos conocer al momento de saber la radiación vamos a saber qué tan efectivo puede ser el panel es decir si yo tengo una radiación baja tengo que conseguirme un panel o trabajar un panel que me trabaje con esas condiciones de radiaciones bajas que tengo en el lugar si tengo una radiación bastante alta una radiación buena que sea fluida lo que voy a hacer es colocar un panel que venga puro puro silicio que pues me da una alta efectividad si la radiación es baja tenemos panel policristalinos que vienen con varios cristales mezclados que no funcionarán bien para este tipo de ambientes todo depende también del resultado que nos dé esta radiación listo retomando un poquito el tema del hongre recordemos que estos equipos pueden ir con baterías o sin baterías entonces pues acá ya nosotros vemos un sistema que pues funciona con un respaldo o lo podemos poner a trabajar directo dependiendo también el presupuesto y el tipo de instalación que nosotros vamos a realizar y pues que el cliente desee me preguntan me preguntaban que la radiación para Colombia es de 4 de 4 hertz esto depende porque pues no es a nivel nacional recordemos que pues hay zonas que pueden tener un poco más como hay zonas que pueden tener un poquito menos de todas maneras pues todo esto lo podemos trabajar pues dependiendo el sector y dependiendo del lugar entonces ya acá vamos a encontrar los factores de selección que nosotros necesitamos ya después de conocer los tipos de equipos como funcionan y cuál es el diferencial de cada uno qué es lo que nosotros necesitamos conocer y cuáles son los puntos que necesitamos tener en cuenta para el momento de darle una selección al cliente una buena asesoría entonces inicialmente necesitamos conocer cuál es la necesidad del cliente qué es lo que quiere él si quiere un respaldo si quiere trabajar netamente con energía solar qué tiempo quiere en dónde lo van a instalar a raíz de esto nosotros ya vamos a descartar con qué tipo de sistema lo vamos a trabajar es decir qué tipo de panel con qué amperaje perdón voltaje o vachos del panel qué tipo de controlador qué tipo de inversor y si necesita baterías o aire directo entonces si lo necesita conectado a red o aislado a red si lo necesita aislado pero quizás con un respaldo de baterías o lo necesita solamente aislado o lo necesita mixto que vaya conectado a la red con un arreglo de baterías qué estilo debe manejar si va a ser un uso continuo es decir si lo va a dejar solamente como la vivienda o el lugar lo va a dejar trabajando solamente con energía solar o va a ser mixto si vamos a tener futuras cargas o crecimientos de consumos es decir si vamos a traer algún equipo que pueda tener algo más de consumo por eso es importante dejar no arras cuando hagamos una cotización cuando hagamos una solución de energía fotovoltaica súper importante no dejar arras el consumo eso es muy vital si lo dejamos arras no vamos a hacer nada tenemos que mandarle un 2-3% por encima del consumo que tenga dejarle cosas que si llegan el propietario de la vivienda y quiere conectar algún otro equipo pueda tener el respaldo y no nos vamos a quedar cortos y pues importante la estética la estética ya es más de de la instalación de que quede una buena instalación que no queden cables sueltos que se vea bonito se vea agradable ¿cuál es el mercado objetivo? cualquier sistema que requiera energía eléctrica lo que estábamos hablando hace un momento bodegas oficinas casas apartamentos acá en Bogotá tenemos un caso de éxito de un centro comercial que montó todo su sistema con paneles solares es un buen sistema porque inicialmente reduce consumo eléctrico y segundo pues aumenta la productividad es una energía renovable es una energía que es pura entonces todo esto nos ayuda para cuidar el medio ambiente y pues aumentar también los ingresos de nosotros cuidar los equipos ¿listo? podemos también en las casas campestres en cabañas donde nosotros requeramos un sistema que llegue corriente eléctrica lo podemos hacer ¿listo? ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda antes de cerrar la conferencia? me pregunta don Nelson tanto en el sistema on-grid y off-grid ¿se consiguen ampliaciones o equipos para monitoreo? sí sí se puede monitorear lo que les explica depende mucho de la marca de las referencias que se manejen pero sí hay equipos que se dejan monitorear digamos que como tal el ICETASE no se maneja pero sí contamos con equipos que se pueden dejar monitorear me dice don Juan Andrés Castañeda nosotros tenemos un requerimiento para dos dos electrobombas de 220 ahorita don Juan anota mi número o mi correo me puede escribir y yo le ayudo con ese asesoramiento y le digo qué equipos necesitamos utilizar ¿listo? no se preocupe por eso me pregunto don Pablo ¿cómo sabemos los costos? los costos los podemos saber con los asesores en este momento como tal el panel no lo tenemos pero si llegaran a necesitar alguna negociación con PAL se lo consigo de cualquier tipo de carga de 750 de 310 320 si lo necesitan de 100 lo conseguimos ¿listo? tengo inversores tengo controladores en este momento están a muy buen precio para que lo puedan aprovechar me pregunta don Johnny ¿manejamos motores PPA para portones y puertas corredizas y talanqueras? ¿alguna Don Johnny en cuanto a su pregunta necesitamos revisar mejor este proyecto ¿puede ser que si nos dé resultados para trabajarlo con energía fotovoltaica? Don Juan Andrés ¿esta lista de precios la puede conseguir con su asesor? ¿él tiene total claridad sobre los equipos que se necesitan y él tiene la capacitación directa para que también igualmente le pueda asesorar en un buen sistema? Don Elías ya ahorita le marco para darle solución a su pregunta me pregunta don Edward para calcular la cantidad de paneles a usar ¿cómo hacemos estos cálculos? esos cálculos nosotros los sacamos debido al consumo que vamos a tener un consumo total y lo vamos a dividir sobre la el consumo la potencia total que va a tener el panel es decir si tenemos un consumo total de 1000 1000 vatios y vamos a montarle paneles de no sé 250 estaremos hablando que son 4 paneles de 100 serían 10 paneles de 600 sería un panel y montamos uno de 400 o así sucesivamente depende mucho del tipo de panel que se le va a instalar y con que carga máxima tenga y me pregunta don Enrique o Kendo solo de una referencia de paneles ¿tienes especificaciones u otros en stock? en este momento solamente manejamos un tipo de panel que es monocristalino recordemos que pues la marca no lleva bastante tiempo estamos empezando a trabajar con todo esto lo que les digo si llegasen a necesitar otro tipo de panel yo lo consigo yo me hago cargo de conseguirle los paneles para que ustedes puedan darle solución a sus requerimientos importante les voy a mostrar otra cosita antes de terminar nosotros contamos con nuestras páginas IZC STATPC y SAP en STATPC nosotros podemos encontrar todo el tipo todo nuestro portafolio tanto en bioseguridad identificación marcación todo esto lo podemos encontrar vamos a ir cuando busquemos energía solar está el módulo en la parte derecha vamos a la energía solar y al darle energía solar nos van a aparecer todos los componentes todos los equipos que nosotros manejamos tanto los paneles como los controladores y los inversores si deseamos más información de algún tipo de estos equipos solamente le damos clic sobre el equipo esperamos que nos cargue y ahí nos va a cargar las diferentes imágenes donde vamos a encontrar la imagen frontal del equipo vamos a a ver lo que es la imagen de los puertos de conexiones principales y la parte del respaldo listo como parte adicional tenemos un centro de descarga donde encontramos fichas técnicas y en algunos equipos están los manuales si no están los manuales ahí me pueden escribir yo les puedo ayudar con los manuales don Álvaro Bedoya si tenemos métodos de financiación no se generan directamente con la empresa o por medio de una entidad privada que genera pues todo este tema de los créditos para poder tener estos equipos se solicitaría el crédito para poder pagar los equipos recordemos que pues ahorita por medida del estado todos estos equipos de energía solar van exentos de IVA ninguno maneja IVA entonces pues son equipos que son de alto rendimiento son exentos de IVA don Álvaro no le entiendo la pregunta al decir los beneficios del estado para obtener los proyectos de energía solar no entiendo su pregunta listo esto es un nuevo equipo que tenemos que desarrollar listo ¿qué pasa? es que las lenguas de comercio normal sí don Álvaro hay una ley que dice que todos estos equipos tienen que ser exentos ningún equipo tiene que llevar IVA por ser de energía solar igualmente que la bioseguridad tampoco lleva IVA ¿listo? entonces estos equipos de energía solar ejemplo valen 200 mil pesos son 200 mil pesos exentos de IVA esta ley nosotros la aplicamos ya tenemos varias personas que trabajan con nosotros el tema de energía solar les ha ido bien son equipos de alta confiabilidad entonces pues en cualquier caso cualquier tema se pueden apoyar con nosotros les dejo acá mis datos de contacto les recuerdo mi nombre es Dubán soy el cliente de producto para la unidad les dejo